A ver, os lo va a explicar él, explíquesele a la gente como funciona esta página, explíquesele un segundito, va por favor, por favor, por favor, no te vuelvas loco, tranquilo, 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 tranquilo. Bienvenidos a Skin Club, la mejor página de apertura de caja. Hoy se han puesto el evento este de animales, ¿cómo se deposita gato? Clic al más, puedes depositar con Visa, con G2 Appay, con Mastercard, con las skins de Counter Strike y con las criptomonedas, tenéis un 12% de bonos al depositar en la descripción. Podéis abrir todas estas cajas, la que queráis, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ir a upgrade y jugártelo todo a un por dos y ya está, y que la suerte es fechada. Y ya está. Frenate, 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 y así se ganan a Skin Club. Venga, hasta luego, máquina de descripción. Vaya, pepino me acabo de sacar, let's go. ¿Qué pasa, camaleones? Estamos aquí en un nuevo vídeo. He decidido presentar los vídeos saludándoos con un animal, ¿vale? Porque lo de gente cia ya como que cansa un poquito. Así que cada vídeo vais a ser un animal nuevo. Lo siento, o bueno, ya me daré las gracias, ¿eh? Independientemente si os llamo ratones o dragones, ¿vale? El vídeo de hoy, vamos a ver todas las skins del AWP, del AVP, del AWP. Le damos al vídeo. Empezamos con una Safari Mesh. Hostias, se me complica. Vale, ya tenemos, Safari Mesh. Temazo de fondo, ¿eh? Bueno, pues es una skin bastante pucha, la verdad. Vale. Sony Leo. Me gusta muchísimo este AWP. Es rollo azul, morado. Y os voy a ser sinceros. O sea, este arma lo tuve yo. Lo tuve yo. En vez de tener una Shemov, en vez de tener la naranja esta que tengo yo, tuve esta. Me gusta mucho, tío. Me gusta mucho. Es una skin barata. A mí me gusta. Os la recomiendo. Está muy bien, coño. Y aparte, cada pattern te sale ahí el sol por un lado y por otro. Está bien. ¿Qué más hay por ahí? A ver, es que os digo. ¿Cómo? ¿45 euros? ¿131? ¿Qué es esta skin? ¿Por qué vale tan cara? ¿Qué son? ¿131 pesos mexicanos? Eso no vale nada. ¡Acherón! Esta ni la conocía. 200 euros en souvenir. ¿Souvenir? Ni puta idea, tú. ¿Qué cojones? Esta está guapa, eh. La capilari. Y mira que siempre me meto con ella. Es que a ver, están en factoring y todas y se ven muy bien. Pasaba lo mismo con los canambids. Barata. No está mal. Mejor que la básica, ¿no? 339 en souvenir, tú. Qué locura. Esta pues aquí le gusta el verde. Ahí está. Ahí está la comenté en el otro vídeo de canambids. Este tipo de camuflajes de DDP, tap, pollas, pues el rosa me gusta. Está muy bien. Algo cara, para lo que es, la verdad. Pero es que yo soy muy fan de rosa, así que... Let's go. Horrible. No me gusta nada. Le tengo asco. Ahora aquí le mole, pero... Qué va, tío. No me gusta. Me gustan las skins que te cambian todo, hasta la mirilla, ¿sabes? Así que esta, pues, a ver. No me gusta, la verdad. No estoy dando nota a cada una, pero bueno... Esta está guapa. Está graciosa. Pero sé que no le voy a dar nota, la verdad. Son muchas skins y... Paso. Si tuviera la mirilla también con gatos... Esto está guay. Lo que os digo, es una skin así entera. Está guapa y es barata, ¿eh? Esto sí que la recomiendo. Un verde así, esmeralda, cristalino, pocho... Guay, tío. Está guay, ¿no? No. Eso es coletón, no. No me convences esa textura, tío. Horrible. Está... Bastante me, la verdad. Es cara de cojones y no me gusta. El tigre está guapo, pero... Que va. Olvídate. Si fuera entera, pues, aún. Esta la tengo yo. La llevo teniendo bastantes años y me mola porque el naranja... Es una skin que no hay en el Counter Strike, ¿no? El naranja. Es que hacía bastante. Así que la tengo. Me gusta. Rafito. No me gusta. A ver, sí, me gusta. Vale dinero. Es negra, entera. Está guay. Pero... Prefiero... Yo soy más de skin, así... Un rollo colorines. No me gusta una mierda. No, nada, tío. O sea, el rollo colmena... Si te gusta, pues es un poco retrasado, la verdad. Esta está bien, pero el AK es mucho mejor. El AK Redline... Se la folla bastante. Está bien, ¿eh? El rollo así, fibra de carbono. No me gusta la corticera. Si hay algún árbol viendo este vídeo, pues... Lo siento. No es personal. Pero es una puta mierda de skin, ¿vale? Vale, esta no está mal, ¿eh? ¿Es barata? Esta está bien. Este rollo me gusta. Pero claro, el Factory New se ve bastante bien, pero... De normal no es tan guay, ¿eh? Sí, a ver... Para hacer la gracia un poco, ¿no? Mortis. No me gusta. Bueno, ya sabéis, en los comentarios poned la que más os haya gustado en el minuto y... Y decís por qué. Así le damos un poco así de juego a los comentarios, coño. Medusa está guapa. La Medusa está muy bien. También te digo, el precio que tiene es demasiado. Pero está guay, está guay. Esta la ha tenido. Esta está guay, está guay. Aquí entramos ya en el top, en el top de AWP, ¿eh? Este yo diría que es hasta mi favorito, ¿eh? La guay, tío. Está espectacular porque es toda la puta skin. De momento es mi favorito, ¿eh? No sé qué AWP queda por ahí, pero vamos. Es espectacular este arma. Es elegante. Es de Dios. The Prince. Es rollo Dragon Lore. Es más bonita que la Dragon Lore, la verdad. Pero no. No, no. Prefiero la Gungir mil veces. Guapísima, en verdad. Si tuviera la amarilla de color, sería espectacular. Yo no sé por qué no lo hacen. Está bien, es un fade. Siempre está bien un fade. Esta está muy tocha. Moradita. Y además es cara de cojones con esta. Me cago un Dios. Falta la Shimmoth. ¿Qué le tenemos? Clásico. Top 2. La pongo yo. Se ve que te cagas. La Shimmoth es la arma más mítica del Counter Strike. Esta está bien, ¿eh? Me gustan los colores, pero... A ver... Es pocha. 5 raspado. Esta... Si tuviera un poco más de lo que es la bestia, por la zona de la mirilla, sería impresionante. La Shimmoth es la Shimmoth es de mis favoritas de todo el lore del Counter Strike. Es espectacular. Mira esas garras, ¿eh? De locos. Top 3 la pongo esta. Esta me gusta mucho también, ¿eh? Pero me quedo con la hiperbestia, tío. Gusto personal. Los chinos estos aquí le gusta el tema samurai y tal. Pondato Puno esto, pero bueno. Esta está muy guapa también, ¿eh? Hostia, hay muchas skins guays, ¿eh? Hay muchas skins guays, tío. De momento. Gungir primero. Segundo. Pondría la Shimmoth porque es mítico. Tercer hiperbestia. Y cuarto la Nonag. Y quinto la Onita allí. De momento va a ser la cosa. No me acordaba de este, tío. No me acordaba de este. Es espectacular. Es espectacular. Vale, repito el top. Primero, Gungir. Yo creo que Gungir es insuperable. Segundo, Wildfire. Pero están ahí, la verdad. Tercero, Asimov. Cuarto hiperbestia. Este Wildfire está ahí con el Gungir, ¿eh? A gusto personal. Sin contar el dinero, ¿vale? Estamos hablando de eso. Yo creo que incluso gana, ¿eh? Esta está bastante bien, la verdad. Está muy tocho. Mola mucho los bichos esos, ¿eh? Mola mucho. Y además también tiene la mirilla. Esta está muy top. Y Dragon Lore, la suspendo. Me parece horrible esos cuadros. Está el Dragon por ahí, sí, pero que va. Mira, no tiene ni precio. 6.000 euros, madre mía. No me gusta nada la Dragon Lore, gente. Bueno, ha sido un vídeo cortito. Ya sabéis cómo funciona esto. Suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en la siguiente. Vídeo express. Rápido, no sé ni cuánto ha durado. Es que, la felicitación, coño. Deposita. Hay sorteos en un juego. Nos vemos. Adiós. ¡Po!